qué lindo qué lindo que estés ahí como la vez a carito en cámara la puede dejar acá un tiempito más se puede quedar sin ir al restaurante claro claro bueno cuenten un poco cómo es esto de que por qué no se puede ser no se puede abrir el restaurante si uno de los dos no está con tajero entonces como esa es la idea sobre todo que cuando vienen invitados a tu casa los tenés que recibir y nos hace mucha ilusión que cuando estén podamos estar nosotros para poder hacerlo en este caso yo he tenido que estar de este lado carito nos representa alguien argentina y muy felices de lo que va a pasar esta noche ahí sinceramente porque son todos grandes amigos que sienten ustedes que sentimos ojer desde allá con esto de que la estrella michelin llegue a la argentina porque ustedes lo venían viviendo hace muchos años que viven afuera que tienen su estrella y acá era algo que no existía como lo viven hermoso te digo que yo me hace acordar hace un año perdón hace dos años a nosotros nos vieron la estrella y sinceramente es increíble la sensación en el momento de llegar a meta digo que a veces tocar meta es difícil y está muy muy bueno cuando lo puedes hacer con algo que tanto te gusta como la cocina y que piensan que va a traer esto hay algo de que eleva la vara o sea vamos a tener como esta estas ganas de mejorar todavía más por la estrella o que trae total total sube la vara los clientes se generan viajes se generan negocios creo que es brutal lo que se va a generar ahora creo que sólo el comienzo lo que estamos logrando ver y creo que argentina está en un gran momento y creo que va a venir muy bien en que se puede ir apretando esa tuerca y se puede dar un poquito más creo que está genial y es súper ilusionante para nosotros que lo vivimos antes y para lo que está llegando ahora bien le quiero decir que fue un orgullo acá y a caro y a ger que lo vivimos como un orgullo cuando nos enteramos que les habían dado su primera estrella es algo muy importante para los argentinos cuando alguien afuera que es nuestro digamos porque lo sentimos así lo consigue así que los refelicitamos gracias el otro día con mis platos de carito que son de fierro y son una maravilla el vuelo que tienen como hacen para pensar esas recetas tan locas porque porque para nosotros de cuadrado viste langostino falta cóctel de langostino salsa golf bueno al final se trata un poco creo que te comiste el bife con escalada a veces terminamos contando a la gente cuando uno empieza comiendo de niño y cómo puede transmitir a través de un plato ese infante, esa idea, ese concepto creo que al final lo que buscamos es que la gente que viene a Europa siempre hemos intentado que fierro sea la embajada de la gente en Europa, de Argentina en Europa entonces el poder transmitir un plato como un bife con ensalada que es tan tradicional para nosotros y que la gente lo pueda entender y saborear eso es algo mágico, tal cual como la empanada, son cosas que nos hacen tener algo único en Europa y bueno poder disfrutarlo es genial perfecto, perfecto, bueno por último despídense ustedes, no me quiero despedir, gracias Ger por esta comunicación querés decirle algo a Carito? bueno gracias, gracias, beso, gracias por todo, Germán Carrizo desde Valencia en Zoom desde el restaurante Fierro que tienen Caro y Germán son divinos, un lujo, que bueno